¡Supia! ¡Se ha matado! Bueno, un metro que no me lo pueden ni quitar ¡Qué fringados! ¿Qué me han quitado hoy? ¿Qué me quedaba? ¿Con la micropega? ¡Es tu casa, te llevas! ¡Tú! ¡Ya me gustan! ¡Hola, locos! Hoy vamos a hacer un vídeo súper especial porque ha sido mi idea Primer vídeo del canal que es la idea de Hugo No se puede decir Vale, ¿cuál es la idea? La que veis aquí abajo Vida antes, durante y después del COVID Antes y ahora ¿Cómo vamos a hacer vida? Antes de COVID y ahora Antes se quitaban las etiquetas antes de poner la camiseta Ahora estoy acá La nueva moda Bueno, vamos a empezar Venga Primer sketch Ah, no, primero tenés aquí en mi Instagram Aquí está mi Instagram y mi tistos Y Hugo, ¿esa era la vida de antes del COVID? Y ahora la da ahora Antes de COVID ¿Qué tal, hermana? Ah, bien ¿Te gustan las plantas? Me flipan ¿Sí? La tos de dónde viene, por favor Dani No, escucho así Digo, ¿le gustan de comérsela o qué? Aprende a toser, chaval Este video lleva a ser todo más falso Mira que verdes son las plantas Y ya que están molestas Ya ves Y huelen todo bien No veas La alergia también Y también tengo tos La alergia es malísima Ahora con COVID ¿El cielo por qué es azul? Porque es azul, tío Ay, perdón ¿Dónde vas? Mételo para afuera Sucio En el codito, por favor Aquí ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que es solo alergia Ahí no No es COVID-19 Ahora Infectada Infectada Así son los saludos Antes del COVID Bueno Yo he quedado con uno A jugar al fútbol Pero aquí no llega nadie Así que Ya Ya ha llegado ¿Qué pasa, bro? Oh No pasa nada, bro Se ha matado ¿Es parte del saludos? ¡Stay down! ¡I got you! ¡I got you! ¡I got you! Uno, dos, tres ¡Abre! Así son los saludos Con COVID Por fin me puedo quitar la mascarilla Haciendo deporte Pero estoy aquí solo Porque como no llega Ah, mira, ahí está Bueno, un metro Eso no me lo pueden ni quitar Joder, tío Fiestas antes del COVID Bueno, ya llega la peña Vamos a abrir ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa Antonio? ¿Alberta? ¿Qué pasa? Un besito Venga, venga, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Manolo? Juana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quillo, tu novia Juan ¡Tu novia Juana! ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? No pasa tiempo Tira guapa ¿Dónde está hielo bro? Eh, aquí ¿Qué pasa guapa? ¿Qué pasa Juan Antonio? Es genial Son mucha gente aquí hoy Bro, mira, está ahí No, veas Tu prima es tu madre Y tu abuela Venga, tira Venga, venga Venga, vuela ¿Qué pasa bro? ¡Eh! ¿Qué pasa? No, me bajo Este pringo es quien la ha invitado Tira anda Manolo, llévatelo fuera Venga, entra Fiestas con COVID Bueno, somos cinco Ya llega el Manuela Persona número seis Así que el full legal ¿Qué pasa hermano? Tira anda Echa para atrás Echa para atrás un metro Que ya somos seis Manuela, su novia Su prima Tu madre Pues por lo menos A saludar a Pepi y José ¿Qué tal? ¿Pepi y José? Sí ¿Qué pasa bro? ¿Qué me quedo? ¿Para mi propia casa? Y yo Juana ¿Qué haces? Sal, sal ¿Qué es mi casa? ¿Qué haces? Ven ya Ah, perdona Es que somos seis No cabes No puedes por las normas Del gobierno La ley de España Solo deja seis personas En una fiesta Y en una casa Y cuando te has ido Ya éramos seis Así que no te podemos dejar entrar Pero En mi casa En mi casa Y yo Juana Manuela, eh Manuela Manuela ¿Qué pasa? Me desahora a Pepi y Juan ¿Está Pepi y Juan? Bro, ven No, no, Pepi y Juan ¿Cuánto tiempo a ella? ¿Dónde está Pepi? Me han hecho el lío ¡Armen! ¿Qué te ha abriado tu Coca-Cola? Pues entro por aquí Está bueno Es tu casa Te llevas ¡Chu! La monta Look para salir a la calle Antes de COVID A ver Me voy a poner Unos auriculares Para escuchar la musiquita Unas gafas Una celpa Súper mona Y lista Vámonos Ahora look Con COVID Primero todo esto fuera Porque si no La mascarilla No me la puedo poner Con tantas cosas en la oreja No No puedo llevar nada De mascarilla Me pongo Una mascarilla Normal Que no me quiero contagiar Y ya luego Una de adorno Mira cuantas tengo Vale Con el look Me puedo poner Esta de cadaveras Que me la compré En Halloween Y es bastante grande Y me cubre bien Y si me da vergüenza Hablar con alguien Hago así Y Tan pancha me quedo Esta Que me regaló mi abuela Súper mona Pero No me pega Esta si que me parece Monísima Esta es monísima Pero muy Incómoda Esta Perfecta Además Hoy he quedado Con una amiga Para hacer Tik Tok Y esta la podéis conseguir En la super caja De Tik Tok Podéis conseguirlo En el cájalo Con mi código Para un regalito Extra Que es El dipeco Primero El vestido Esto es fundamental Porque cuando vas afuera Se te ponen Todos los gérmenes Encima Y llegas a casa Tú no te quieres Duchar No te apetece Se quita solo La bolsa de basura Uy que no lo es Esto es un traje Como de los médicos Pero Casero Súper sexy Vaya Vale Ahora La salvación Del covid Vaya Este para los desconocidos Que lo puedo rellenar Yo lo hago en casa Y este Por si se me gastan Los otros tres Vas a ir tan sexy Vaya Tocas la puerta Y corriendo Puedes hacer Puedes hacer Así Directamente Por si no es suficiente Nos vamos A poner más Ahora Una gorra Para que no caiga COVID En el pelo Y Y por último Y más importante Los guantes Wow Preparada ya Para irme a la calle A disfrutar Del aire libre Donde podré respirar Y que nadie me mire Con una cara rara Ya ha tocado Una puerta Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Antes de covid Durante covid Si chavales Aquí tenéis mi insta Para like Suscribiros La campanita Sabéis donde está Y nos vemos en el próximo video Adiós locos